Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal comohacer.com el canal favorito de todos en cuanto a tutoriales y tecnología hoy hablaremos de cómo abrir un archivo CSV para qué sirven estos archivos y por qué utilizarlos ahora sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Bien, en este mundo digital en el que vivimos cada vez hay más y más aplicaciones estas aplicaciones cada una puede llegar a tener distintos formatos y distintos protocolos por lo que podemos llegar a volvernos como tal un poquito locos con toda esa cantidad de distinta información no obstante a medida que ha venido pasando el tiempo se han venido creando ciertas extensiones o formatos de documentos que pueden ser leídos por distintos software o distintas aplicaciones tal es el caso de los archivos CSV vamos a definir qué son el nombre CSV o CSV como lo quieran llamar significa como tal valores separados por comas este tipo de archivos que es compatible por ejemplo con Excel con las hojas de cálculo de Google también con OpenOffice son sencillamente archivos planos que contienen datos estos datos suelen ir separados por comas ahora, ¿de dónde se obtienen este tipo de archivos? bueno, normalmente estos archivos se generan de base de datos por ejemplo, si tú tienes una página web donde tienes un cajetín para que las personas coloquen el correo y reciban una newsletter eso va a generar una cantidad de correos estos correos se entregan en CSV otro ejemplo puede ser el caso de Facebook Facebook te da las estadísticas para que tú las analices en formato CSV de esa manera puedes abrirlo en Excel o en Access o incluso en una hoja de cálculo de Google y trabajar cómodamente con estos archivos vamos a ver cómo se hace aquí lo primero que hay que hacer en este caso es abrir Excel y por supuesto debes tener un archivo CSV descargado vamos a abrir una hoja de cálculo nueva vacía y una vez que ya la tenemos abierta lo que debemos hacer es irnos a la parte superior ahí vamos a encontrar la opción de datos en la opción de datos vamos a darle a obtener datos externos ahí vamos a tener varias opciones para extraer el archivo CSV como yo lo tengo en mi computador le voy a dar a esta opción de otras fuentes o le puedo dar a archivos de texto vamos a darle ahí más bien listo una vez que estamos en la carpeta que contiene mi archivo CSV le vamos a dar a importar y una vez que le damos a importar se abre esta interfaz dentro de esta interfaz se nos va a mostrar rápidamente lo que contiene el documento y vamos a tener dos opciones delimitados y de ancho puente vamos a escoger la opción delimitados ok yo la recomiendo y es la estándar una vez que estamos ahí podemos escoger el separador normalmente es coma ok salvo que tú sepas que el generador de la base de datos usó otro separador coma es el que te va a servir le damos a siguiente y finalizar y seleccionamos la celda donde queremos que se peguen los datos en este caso podemos cambiar a nuestra voluntad la celda y le vamos a dar a aceptar ya están los datos pegados en excel super fácil vale y bien organizadito sobre todo no obstante si queremos darle un formato más agradable a la vista podemos llevarlo a una tabla ok todas estas columnas van a ser parte de una tabla listo bien lo que tenemos que hacer para darle formato de tabla es seleccionar nuestro grupo de datos y nos vamos a ir a insertar y buscamos la opción tabla le damos a aceptar y ojo le damos aquí donde dice la tabla tiene encabezado si es que tiene encabezado igual a se va a crear nuestra tabla ok es súper fácil de hacerlo no lo creen bien chicos ya vieron cómo abrir archivos csv ahora les queda a ustedes implementarlo lo pueden hacer en excel en su última versión o también lo pueden hacer en office si no tienen la última versión de excel pueden usar la versión anterior no hay problema ok bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones bye bye